Hoy os presentamos una bici espectacular que seguro que os dejará con la boca abierta. Desde una marca artesana y la exclusiva como Ibis os presentamos la nueva Ripple, la entrada por la puerta grande de Ibis a las ruedas de 29. Totalmente construida en carbono y con un diseño más que cuidado y unas terminaciones impresionantes. Vamos a enseñaros los detalles. El sistema de suspensión tiene un recorrido de 120 milímetros atrás, aunque le podemos poner horquillas de 120 y 140. El sistema de suspensión es un DV-Link, DV se refiere a las siglas de Dave Whale, que bueno es uno de los padres de esta criatura. Bueno, pero no es un DV-Link normal y corriente porque ha recibido modificaciones por parte de Ibis, que ha transformado las dos bieletas que habitualmente están en el sistema DV-Link y que articulan el basculante con respecto al triángulo principal por dos pivotes. Estos dos pivotes son dos pivotes especiales porque dentro tienen un rodamiento excéntrico. Se consigue así un diseño del cuadro mucho más limpio y sencillo, además de que los rodamientos están menos expuestos y tenemos más luz entre la rueda trasera y el cuadro. Y por si fuera poco, fijaros que el basculante está hecho en una sola pieza y además la bieleta está atornillada al basculante por dentro, por la parte interior, con lo cual quedan ocultos a la vista, roscas, tornillos, tuercas y queda el diseño mucho más limpio. Como podéis ver después de todo esto los cables no podrían ir por fuera, tienen un guiado interno que como veis, fijaros que entran directamente por la pipa de la dirección, ayudando a la fantástica estética limpieza de la bicicleta. La dirección como veis está pered, el rodamiento inferior es mucho más grande que el superior y el cableado también está preparado para una posible tija telescópica. Otro detalle, fijaros, es que en una bici de estas características es raro tener la opción de poner dos portavidones, pues aquí tenemos dos portavidones, uno por la parte superior y otro por la inferior. El desviador, como veis, está montado directamente en el basculante, direct mount y si nos vamos a la parte de atrás, el anclaje del disco es post mount de 160, directamente también en el basculante y el eje es un eje maxel de 142 x 12 que ayuda mucho a la rigidez del conjunto. Tenéis la posibilidad de adaptar por el cuadro suelto, que está disponible, y hacer un montaje a la carta o utilizar vuestros propios componentes o usar los montajes que Ibis nos ofrece directamente que van desde el Shimano SLX, XT o XTR al SRAM, que es la novedad de este año, X01 o XX1. Estos grupos quedan fantásticos con un solo plato en estas bicis también. Fijaros que está disponible en estos dos colores, el azul que ya habéis visto antes y este negro verde que veis ahí y deciros también que el peso del cuadro con el amortiguador Fox incluido pesa 2,35 kilos. Hay gente para todo, pero será difícil encontrar un ciclista al que no le haya seducido esta exclusiva y espectacular bici. Si la elegís como vuestra será difícil encontraros a otro ciclista en el monte con una bici parecida. Y como siempre espero que os haya gustado y podéis encontrarlo en nuestras tiendas Mammut y en nuestra tienda online mammut.es. Os espero en el próximo vídeo. Un saludo.